Con Benalco Antioquia te invita a disfrutar de un remanso verde a 50 minutos de Medellín vía Santa Elena. En medio de una reserva forestal en la vereda Santa Elena encontrarás grandes posibilidades, 18 hectáreas de naturaleza para una caminata, un asado, una temporada de descanso o un paseo en bote en el embalse. Además de un hermoso hotel ecológico rodeado de agua, naturaleza y mucho verde, con cómodas habitaciones, restaurantes, zonas húmedas, áreas comunes con chimenea y auditorios. Asimismo podrás deslumbrarte con el Museo Entomológico que cuenta con una muestra aproximada de 9.000 ejemplares en perfecto estado de conservación. Descubre coloridas mariposas, insectos, grillos y bichos de la región cuidados por biólogos expertos. Visita también nuestro mariposario y disfruta el vuelo de 20 especies de mariposas del oriente antioqueño. Tómate un descanso y llena tus pulmones de aire puro y deleítate con los sonidos del bosque, bien sea para pasar el día o todo un fin de semana. El hotel y parque ecológico Piedras Blancas te brinda todas las posibilidades para tener un día inolvidable con tu familia y amigos. ¿Quedaste encantado? Confenarco Antioquia te invita a disfrutar de este mágico lugar.